Mire, realmente podemos decir autoridades porque el comisionado es una autoridad, pero hasta ahí ha llegado, si se firmaron grandes convenios con la señora presidenta, no lo vamos a negar, lo que pasa que la misma señora presidenta ha dicho mis funcionarios me han traído sarta de problemas, entonces le quiero decir a ella que uno de sus funcionarios que lo tiene sarta de problemas, el comisionado Barahona, no ha resuelto nada y de paso ya está ilegalmente y yo no creo que la señora presidenta esté apoyando el irrespeto a la ley. Comisionado, porque son tres, pero solo el comisionado, es que sobre él recae esta situación que está pasando. Mire, de hecho, nosotros no estamos pidiendo ni que lo voten ni que lo saquen, simplemente que lo remuevan porque la ley ya manda de que tiene que ser automáticamente la remoción cada año, entonces el comisionado ya no está en la ley, debidamente en la ley, porque todo lo que haga es ilegal, porque ya la ley lo dice así. ¿Cree usted que en este año es suficiente para demostrar el desempeño que haya tenido esta persona en su cargo? Bueno, pues claro, es que mire, es claro de que si en un año no se le vio buenas acciones, ¿qué va a seguir después? Igual, compa, si el comportamiento de una persona se lo dice desde el principio, usted desde que viene caminando una persona la puede calificar como es, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos esta situación de que ha estado un año, se firmaron convenios y no los ha cumplido. ¿Qué otros puntos esperan que se resuelvan, Edgardo? Bueno, sobre todo, sobre todo, sobre todo, todos tenemos que ser respetuosos de la ley, que se cumpla la ley, sobre todo en eso estamos, no estamos pidiendo que nos hagan el favor aquí, que nos hagan el favor allá, no, el cumplimiento de las leyes es todo lo que estamos pidiendo. Y si no se cumple, ¿qué van a hacer ustedes? Ah, bueno, allí es donde vienen las acciones, porque realmente nadie, nadie, nadie está obligado a obedecer al que no cumple las leyes.